Es bueno, realmente que al principio uno tenía una información un poquito más grave de lo que era la lesión, que había sido una fractura. Realmente pensando en el ser humano y en el deportista, de tristeza, evidentemente, porque Pablo tiene hoy por hoy dos responsabilidades muy grandes que las ven llevando muy bien a cabo, tanto en el club como en la selección. Y se viene una temporada, un mes importante en la carrera de él. Y bueno, en principio pensábamos que iba a ser más grave. Por suerte al final, después de hacerle todo el estudio, tiene una lesión que le va a llevar una semana o 10 días, pero que no le va a quitar todo lo que esperemos que tenga una buena recuperación y que pueda seguir afrontando a partir de los 10 días, 15 días, la carrera de él con lo que se viene. Está en un momento muy bueno y todo este tipo de cosas frena un poquitito, pero bueno, está rodeado ahora nuevamente con los compañeros aquí en el club y esperemos una pronta recuperación. Bien, usted lo mencionaba, porque el puesto de él aquí en el equipo de municipal es muy importante y en la selección también, la gran responsabilidad que él tiene. ¿Cómo manejará usted como técnico? ¿No tiene pensado en llamar a un portero y contratar otro? ¿O confiará en la portería con Nicolás Jaén? Bueno, no, nosotros tenemos ya la plaza de porteros cubierta, tanto con Nico como segundo arquero. Y está Carlos Moreno, que está en el tercer lugar. Vienen trabajando muy bien. Bueno, nosotros, al igual que el año pasado, o del semestre pasado, teniendo en cuenta la titularidad, obviamente, de Pablo, pero siempre le dábamos la confianza a Nico en algunos partidos, porque es un golero que también nosotros pensamos que es de proyección para el club. El año pasado tuvo buenos partidos jugados. Y esta vuelta, bueno, mañana ya le tocaba jugar a él, porque pensábamos que Mota estaba en la selección. Bueno, capaz que le toca a algún otro partido. Son esas oportunidades que todos los muchachos están esperando para mostrar su desarrollo. De parte del cuerpo técnico y de los propios compañeros, da la confianza plena, porque sabemos que, que si bien está muy bien cubierta la plaza de arquero con Pablo, también tenemos gente que está esperando que nos va a sacar la tarea adelante. No, y bien como usted lo menciona, Nicolás, pues ha estado mostrando un buen nivel. A nivel de selección, pues él tuvo una buena participación y ahorita municipal le da una, bueno, se le presenta esta oportunidad. Pero usted ha tenido la posibilidad de platicar con ambos porteros. Uno, pues, viniendo, sabiendo que va a enfrentar el día de mañana antigua y otro, pues, que va a tener que descansar. Sí, bueno, hablamos con Mota de lo que fue la lesión, de lo bueno que es que dentro de todo no es tan grave y que va a tener su recuperación, este, bueno, Pablo es un deportista maduro, este, que va a saber sobrellevar, este, que es un tiempito nomás, que va a tener que esperar y va a seguir adelante. No va a perder la parte física porque puede hacer otro tipo de actividades, este, si bien es cierto que es un dedo en la mano, que es lo que usan ellos permanentemente, pero después pueden hacer todo otro tipo de ejercicio. El caso de Nico, ya habíamos hablado con él la semana pasada de que iba a tener la oportunidad de jugar a partir de estos momentos que la selección citara a los jugadores, este, ha tenido participación en la especial, le ha venido jugando para que tenga un poco más de arco, este, así que con plena confianza de que mañana él va a tener un buen partido. Muchas gracias. Bueno. Bueno.